Está la gente que a lo mejor estás comiendo y te viene a pedir la foto cuando tienes el tenedor así y la gente que espera que termines de comer y te levantes para pedir la foto, que las dos están bien. Para mí un ejemplo ha sido Pedro Alonso, cuando fuimos a París a grabar, sí que a Pedro le reconocen un montón porque la casa de papeles es enorme. Sí, es internacional. Y Pedro, tío, era súper amable siempre con un montón de tiento, le preguntaba a la gente, se hacía la foto, ¿sabes? Él lo llevaba con una calma y con un zen que dije yo quiero hacer eso, yo quiero ser así. Muy mi personaje, eso que acabo de decir. Sí, 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 porque mi personaje de admiración total.